Bueno, en primer lugar queremos agradeceros el que hayáis sido la amabilidad de estar tan temprana en vuestro país, que aquí es el mediodía, de venir a presenciar la videoconferencia. Os quiero transmitir la bienvenida desde la Clínica Universidad de Navarra, en primer lugar eso. En segundo lugar, transportaros una noticia triste que fue el 19 del mes pasado, nuestro querido doctor Cañadel falleció, como tiene mucho sentido que os lo cuente, porque por los que no sabéis ha sido un poco el padre de todo el programa de tratamiento de sarcomas y tumores óseos en el ámbito de nuestra universidad. Es un cariño especial, muchos de vosotros seguro que lo conocéis porque fue un gran amante de toda Centroamérica y Sudamérica, visitó todos los países en diversas ocasiones. En tercer lugar, saludar a los que ya nos conocemos, como el doctor Antillón, el doctor Quintana, de Chile, etc. Aprovecho para transmitir nuestras condolencias a los chilenos, supón los que nos están oyendo. Tenemos noticias de ese tremendo terremoto, espero que no se haya afectado ni a vosotros ni a vuestras familias. Y finalmente, deciros que vamos a hacer una presentación sencilla del programa de sarcoma, es un poco por sarcoma, especialmente esto de sarcoma, teneros al día de lo que estamos haciendo y ponernos a vuestra disposición por si de alguna forma podemos entrar en contacto, colaborar con algún paciente, etc. Esta sería la idea fundamental de la videoconferencia. Bajo ningún concepto estamos en la idea que os vamos a enseñar, sois todos profesionales con una larga trayectoria, simplemente os queremos mostrar nuestra experiencia. Bien, he recogido un poco los datos de los últimos 25 años de trabajo aquí en el ambiente de la Universidad de Navarra. Durante este periodo de tiempo, al ser tan dilatado, pues hay, claro, no es lo mismo que, no podríamos decir que es una puesta a punto, sino una revisión. En el programa de sarcomas tenemos recogidos en conjunto de sarcomas muestras de aproximadamente unos 750 pacientes, de los cuales más o menos 400 se corresponden con nuestros sarcomas. Si bien es verdad que un 50% de ellos no los considero como evaluables para datos, en el sentido de que son segundas opiniones, consultas a veces un poco desesperadas, o simplemente consultas, que nos ha llegado algún tipo de material anotopatológico que nos ha permitido guardar cierta información, o tener material biológico que nos ha permitido meterlos en algunos análisis. Pero en general, la situación la tenemos como evaluables aproximadamente unos 200, de los cuales nos lleva a una supervivencia global cercana al 80%, y una supervivencia libre de enfermedades del 60%, que consideramos que es muy interesante. Respecto a las fases iniciales del programa, lo que hace referencia a técnicas de diagnóstico, estadiaje, etc., no voy a insistir, simplemente os voy a decir que permanecemos instalados en la heterodoxia, en el sentido de que no damos mucha importancia a los clásicos esquemas de Enikin, que os he puesto aquí en la diapositiva, a la hora de decidir el tratamiento a seguir, sino solo en casos en que realmente la situación inicial sea de tipo catastrófico, es decir, anulación o destrucción completa del paquete vascular o del paquete nervioso, sino independientemente del volumen tumoral inicial, de la existencia o no de una fractura patológica, de los distintos efectos adversos que te puedes encontrar el primer día con el paciente, los introducimos en el programa de tratamiento. Ya iréis viendo algún ejemplo. Pasamos a lo que es el tratamiento en sí mismo. Aquí habría que hacer una salvedad. El tratamiento de los osteosarcomas, sarcomas en general, se basa en un equipo conexo, cerrado con una piña, en el cual hay que colaborar tanto patólogos, cirujanos, clínicos, como personal de investigación, si no es imposible. Lo que no es el tratamiento, como muy bien sabéis, es una receta como que aplica una receta de cocina. Por eso este esquema que está puesto en la diapositiva, no deja de ser un esquemilla, en el cual he puesto un par de flechas porque aquí hace referencia a dos aspectos fundamentales. Como veis, utilizamos un esquema muy clásico desde la época inicial de los tratamientos del Sloan Kettering de Rosen y compañía, en el que se combina acisplatino o derivados del platino con adriamicina, cirugía y luego altas dosis de metotersate, nuevamente derivados del platino de la medicina, un metotersate con alquilantes tipo ciclofosfamida o ifosfamida. Como son muchos años, algunas cosas han ido cambiando. Los hechos diferenciales importantes de nuestro programa es que inicialmente en el preoperatorio seguimos manteniendo el abordaje intraarterial, que ya lo iniciamos en los años 80, que lo he señalado ahí con esa flecha larga, más dragadita, en el número uno. La de la medicina es amistad y travenosa, son tres ciclos que se hacen preoperatorios, luego viene la cirugía, el doctor San Julián, actualmente es el cirujano encargado de todo el programa, nos va a explicar un poquito esos aspectos, creo que es muy importante que la cirugía es clave en la consecución del éxito en el tratamiento y luego el posoperatorio, pues es un posoperatorio, con un aire alternado tanto los ciclos de alta dosis de metrotersate con platino y adria o alta dosis de metrotersate con ciclofamida o ifosfamida. Últimamente utilizamos más la ifosfamida, sabéis que es un medicamento que se ha incorporado posteriormente, actinomicina D que viene a compensar las dosis topes de la medicina y vincristina. Bueno, de momento, ahora os dejo, doy paso al doctor San Julián que nos va a explicar aspectos quirúrgicos del programa que creo que son muy importantes e insisto, la clave del éxito, en mi opinión, es trabajar todos juntos, porque los esquemas a veces no se pueden seguir a rajatabla, hay que acomodarlos a situaciones particulares de determinados pacientes, pero bueno, básicamente esto es lo que estamos manejando. Bueno, Miquel, cuando puedas, te paso esta. No, lo he hecho mal. Bien. Muchas gracias. Bueno, yo me he formado mucho a la ruta de él. He aprendido también las técnicas quirúrgicas que vamos a explicar muy someramente ahora. En el tratamiento de estos sarcomas, como comentaba el doctor Sierra, es muy importante el equipo multidisciplinar. La cirugía sin la quimioterapia en los sarcomas óseos o sin la radioterapia en los de partes blandas tiene muy pocas posibilidades de éxito. Un francotirador aquí no tiene mucho que hacer. Hace muchos años estos sarcomas se trataban mediante amputación y además no sobrevivían. Lo que ha cambiado la supervivencia en los sarcomas ha sido precisamente la aparición de la quimioterapia. Esto es una reunión que tuvimos de supervivientes de sarcomas hace ya 13 años y ahí en el medio se ve al doctor Cañadel y al lado hoy estoy yo y estos son los pacientes los que vinieron aquel día, los que pudieron venir a homenajear al doctor Cañadel. Voy a enseñar algunos casos, quizás algunos especialmente complicados. Este es el paciente más joven que hemos tratado, un lactante de nueve meses con un juin de fémur distal que parecía haber sobrepasado la fisis y además tenía una fractura patológica. En este caso yo consulté con gente de otros hospitales, del Memorio de los Sloan Kettering o de otros sitios, de Leiden, del Richoli, etc. y estas son las sugerencias que me hicieron. En aquel momento con esta situación probablemente lo único que se podía hacer es una amputación, pero este paciente empezó quimioterapia y al primer ciclo ya se notó un cambio, al segundo ciclo se veía mejor, al tercer ciclo mejor, al cuarto, al sexto. La situación aquí después de seis ciclos de quimioterapia es muy distinta de la que había al principio y en esta situación es más sencillo conseguir una cirugía conservadora. Bueno, y esta es la resonancia antes y la resonancia después, tras varios ciclos de quimioterapia. En este caso para la reconstrucción empleamos tibia y peroné ipsilateral y aquí veis la evolución, cómo va creciendo el hueso y cómo se va reconstruyendo también la zona donante. Y en el último control, bueno, esto es hace unos años, veis como la paciente hacía una vida absolutamente normal, saltando a la comba, y bueno, ha hecho una vida absolutamente normal. Habiendo tenido un yuin de fémur distal a los nueve meses, que unos años después esté perfectamente bien, pues algunas veces algunos compañeros me han dicho es que ahí habéis tenido mucha suerte. Y yo he contestado, es verdad, hemos tenido mucha suerte de tener un oncólogo con la torsia rasa súmaga, un equipo multidisciplinar que ha conseguido que el tumor respondiera también al tratamiento, porque si no, una cirugía, aunque no hubiéramos amputado la pierna, si no responde a la quimioterapia, este paciente se hubiera muerto igual. La cirugía consiste en dos pasos, primero la resección, después la reconstrucción, y en la resección es muy importante poder quitar todo lo que se ve, incluyendo también el trayecto de la cicatriz y la biopsia. Hay dos tipos de resecciones y de reconstrucciones, las diafisarias y las articulares. Las diafisarias son más sencillas y más duraderas, las articulares son más complicadas. El doctor Cañar le inventó una técnica ya en los años 80 para conseguir conservar la extremidad y conservar también la articulación cercana al tumor. Sabéis que la mayoría de los sarcomas óseos se localizan en la metáfisis y, por lo tanto, cercanos a un cartílago de crecimiento. Mediante esta técnica, que consiste en provocar una epifisiolisis en el cartílago de crecimiento cercano al tumor, se puede conservar la articulación, se puede conservar, además, gran parte del cartílago de crecimiento que se queda pegado al epifisis, la cápsula, los ligamentos, etc. Tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Quería aquí poner un par de ejemplos. Estos son dos pacientes que están yendo a los campos deportivos de la Universidad de Navarra a jugar un partido front-tenis. El front-tenis es un deporte de aquí del norte, de este país. También se juega en Sudamérica y en otros países. ¿Cuál de los dos tuvo una estresarcoma hace más de 20 años? Bueno, es difícil decirlo, viendo cómo corren, cómo van para un lado y para otro. El front-tenis exige no solamente movimientos de la mano con la raqueta, sino también carreras, giros, etc. Bueno, pues los dos habían tenido un osteosarcoma. Este lo tenía en la tibia, o lo tuvo en la tibia, y fue tratado con un injerto intercalar. Y veis el resultado 20 años después. Y el otro, pues también tuvo un osteosarcoma en el fémur distal, y fue tratado con esta técnica, el doctor Cañade, la distracción fisaria, la epifisolisis, en el año 85. Todavía se ven las marcas de los pines del fijador externo que llevó. Y este es el resultado, pues, muchos años después, con una rodilla perfectamente normal. Otros dos ejemplos de un tumor de tobillo y un tumor de rodilla de hace muchos años. Viéndoles correr, no distingues cuál es la pierna operada. Evidentemente, no en todos los casos se pueden conseguir resultados como estos. Pero si tú aspiras a lo más alto, a conservar lo máximo que puedas, a la mejor funcionalidad posible, pues llegarás en muchos casos. Si de entrada ya tiras la toalla, pues es más difícil. Cuando el tumor invade la epífisis, no es posible preservar la articulación del paciente. Esto es una resonancia de un tumor muy voluminoso de fémur con una esquim metástasis arriba en el fémur proximal. Fue intervenido... Bueno, esto es como vino a nuestro centro, le iban a amputar la pierna en otro centro. Tenía este voluminoso, este sarcoma de la tibia, pero con la quimioterapia fue mejorando, se fue reduciendo hasta que venía postrado en cama, luego ya podía andar, y pudimos operarle, sacarle prácticamente todo el fémur y reconstruir la extremidad con una prótesis enfundada en un injerto. A la izquierda es como vino, después a la derecha o al medio, como quedó después de la intervención, la flexión y la extensión de la rodilla y la marcha que es prácticamente normal. Y por último, los sarcomas de partes blandas, también hemos tratado unos cuantos cientos. Este es un niño de dos años con ese crecimiento de una tumoración enorme en el hombro. En otro hospital le aconsejaron la desarticulación del miembro superior, que esto es, como decía el doctor Cañadel, dejarle como un pez del cuello para prácticamente pasar directamente al torre. Esto es un Adobe, un Photoshop, no es real. Nosotros no, como hemos dicho, como ha comentado antes el doctor Sierra, en principio de entrada procuramos no amputar a nadie. A este paciente le hicimos una resección del tumor, la colocación de unos cables para realizar braquiterapia. Este es el tumor, este es el niño recién operado con sus cables, a través de los cuales recibió la braquiterapia, que es menos dañina para los tejidos sanos y más concentrada la reducción. Y esto es el resultado funcional unos años después. Y paso la palabra otra vez a doctor Sierra. Bueno, quería hacer algún comentario, como bien conocemos como profesionales, el tema de los Tosarcoa a lo largo de estos años, estamos hablando de muchos años, hemos barajado factores pronósticos muy diversos. Quería analizar lo que a nuestro juicio ha quedado bastante reducido en los dos sentidos. Unos, que la mayoría de la comunidad científica, como pasa con la histopatología, no tiene tan en cuenta, y a nosotros lo vemos, concretamente estoy hablando dentro de la subclasificación, el tipo contraoblástico, la mayoría de las series lo interpretan como del mismo riesgo, y es nosotros con lo que estamos haciendo, probablemente, debido al alto nivel de casos en los que se conserva la extremidad, es el que identificamos como de peor pronóstico debido a que el tejido contraoblástico es muy poco vascularizado, y prácticamente no se entera de la administración de la quimioterapia respecto a los aspectos histopatológicos de altos grados, bajos grados, del resto estamos totalmente en la misma línea. El contraoblástico siempre se nos va quedando por temas recidibas tardías según pasa el tiempo y nos obliga a rescates quirúrgicos de pulmón y otras localizaciones. La existencia de metástasis inicialmente marcaba unas diferencias tremendas, afortunadamente las mejoras habidas a lo largo de los últimos 30 años en cirugía torácica están revertiendo un poco, no del todo, pero bastante, esto en dos sentidos. Uno, casi el 60% de los pacientes con metástasis pulmonares si se anda, si estamos despiertos desde el principio, en cuanto aparecen pequeñas lesiones las quitamos, conseguimos repescarlos y como veis en la curva, a partir de los 3 años hacen un plato, es decir, tienden a desaparecer ya y no siguen saliendo, aunque es verdad que tenemos un caso de una paciente que llegó a operarse así como 12 veces, no hay que tirar la toalla, ni tampoco hay que dejarse apabullar por el número de metástasis. Al largo del KPMIR tiene que igualar los de menos de 5 con los demás de 5. Es más importante el criterio de si se pueden quitar o no se pueden quitar. Si se pueden quitar del número hay que olvidarse. Pues he quitado 20, pues bendito sea Dios, 20. Ya está, no quiere decir nada más que la cifra en cirugía. Ahora, has quitado todas al cirujano atrás, he quitado todas, ya está, eso es lo que hay que hacer. Respecto al tamaño tumoral sigue existiendo diferencias, pero bueno, esto siempre corre a favor de que tenemos que andar muy diligentes a la hora de diagnosticar la enfermedad. Cuanto antes se diagnostica más pequeño es el tumor. Respecto a la necrosis inducida por los tratamientos, efectivamente, aquellos que tienen una gran necrosis en la tonalía patológica en la resección van mejor que los que tienen unas necrosis bajas que habitualmente son de tipo contrablástico, como he dicho. Y ahí se quedan un poco los factores progresivos que estamos barajando en este momento. los de ese nivel. Vamos a entrar ahora en una segunda parte de lo que os voy a contar es ya a nivel de investigación. Quizá van saliendo nuevos factores relacionados con estudios moleculares, con estudios de carcinogenes, etcétera, pero es un mundo mucho más nuevo del que hemos hablado hasta ahora, que pertenece quizá a esa primera parte de los tratamientos en los cuales todavía éramos mucho de cirugía, quimioterapia y o radioterapia dependiendo, ahora ya hemos dado un paso adelante. Y os voy a contar lo que en los últimos 20-25 años hemos trabajado en líneas de investigación básica, en gran parte siguiendo las directrices de la doctora Patiño que está con nosotros y que al final nos contará las líneas de futuro. Hemos trabajado bastante en carcinogenesis que ya la empezamos con los tiempos del doctor Antillón, estamos hablando de los años finales de los 80, estudios que ahora suenan hasta un poco como inocentones, relacionar los HLA con los pacientes afectados de osteosarcoma, una cosa que ahora suena como prehistórico, pero claro, es que ha pasado mucho tiempo, ya se vio que se podía claramente establecer unas ciertas líneas de paralelismo entre características genéticas y desarrollo de tumores, los primeros genes que regulaban las vías de transgresión de las cirosinquinasa de la vía RAS, que el doctor Antillón trabajó extensamente con los medios que disponíamos en aquel momento y entonces también corresponde a esa época cuando se describen los primeros supresores tumorales, el P53, el RB, con los cuales sí se pudo establecer unas relaciones de pronóstico genético y se empezó a perfilar lo que después va a ser el síndrome de Lifraumeni. Bueno, son trabajos que hemos ido haciendo viendo como las mutaciones de P53 a la larga determinan un peor pronóstico, no me voy a extender, son trabajos ya antiguos, en algunos sí, una correlación como es con el P53 Lifraumeni apareciendo en segundos tumores, en algunos casos hemos tenido un primer paciente, el pobre, luego desarrolló una leucemia que se publicó en el Medical and Pediatric oncology en combinación con los hematólogos o en algunas líneas de investigación no se encontró nada como con el P21. Para ya pasar a una última fase más tardía en la época de los 2000s que ya fuimos hacia subir más, cada vez iba sabiendo más, pues buscando ya cascadas completas de activación de genes de, no solo de supresión únicos sino toda la vida de activación de desdiferenciación o de multiplicación celular buscando un conjunto de alteraciones del ciclo celular tanto de carácter epigenético como genético, estudios ya más complejos que integraban fuimos dando un poco a las distintas líneas de lo que en ese momento estaba más en boga el tumor necrosis factor alfa que se vio que había una reactivación en los tumores agresivos o también la telomerase mientras nos duró la doctora Sotillo trabajar con nosotros digo mientras nos duró porque se nos escapó y se nos fue a Filadelfia ahí se nos acabó la cuerda de la telomerasa cuando prometía bueno ya siguió sus estudios en Estados Unidos muy interesante también vivimos esa primera época de enfermedad mínima residual de tratar de identificar tratar de los primeros estudios que salieron de traslocaciones cromosóbicas que identificaban determinados sarcomas ahora hay una larga lista el primero fueron los trabajos que realizamos con el sarcoma de Ewing la identificación de contéricas de la relación de la polimerasa identificación de células circulantes con el doctor de Alava y su valor para hablar o no de respuestas completas de enfermedad circulante la importancia que podía tener o ya en una fase posterior a través de los primeros trabajos que se publicaron sobre los inhibidores del receptor C-KIT en leucemias crónicas hicimos algunos estudios vimos que algunos sarcomas también expresaban C-KIT se trabajó esta línea con mayor o menor éxito todavía para ya finalmente entrar en líneas muy complejas que se escapan totalmente de mi capacidad y ya pertenece perfectamente al mundo de los biólogos moleculares y de la gente dedicada a la genética clínica que es comparar genomas completos de células normales con células tumorales de tejidos similares o sea coger osteoblastos sanos del paciente con osteoblastos del tumor y comparar todo su genoma y ver dónde están las grandes diferencias con idea de tratar de identificar dianas terapéuticas por donde actuar ahí hemos tenido varias líneas de trabajo y luego algún trabajo mucho más reciente que no lo tengo aquí recogido tratar de buscar genes ya responsables con un reciente trabajo que se ha publicado un trabajo internacional identificando dos posibles locus en el cromosoma 6 y cromosoma 4 que pudieran estar la clave del inicio de la carcinogénesis del osteosarcoma concretamente bueno otras líneas de trabajo que se han realizado a lo largo de todos estos años han ido más en cuanto a la biología propia del hueso bueno estudiamos los receptores de vitamina D por esa gran relación que existe entre la vitamina D y el desarrollo del hueso en huesos tumorales se estudió la expresión de la caderina como factor pronóstico viendo que una expresión alta o baja se correlacionaba con el pronóstico como se puede ver en la gráfica y también en la medida que hemos tenido supervivencias largas hemos visto que lo que conocíamos como la historia natural clásica de los tosarcoma pues se va modificando y aparecen cosas no tan habituales es decir no es el primario la metástasis pulmonar si ya está la medida que los pacientes van viviendo años empieza a haber expresiones no tan conocidas como es la existencia de afectación ganglionar diseminación al cerebro diseminación a órganos como el riñón o al corazón o otro tipo de expresiones o aparición de infectaciones masivas pleurales como auténticas corazas tumorales bueno formas que se van conociendo según las supervivencias se prolongan y que son nuevos retos para buscar nuevas formas de tratarlos durante estos años también hemos ido publicando nuestras series pues la experiencia ya os he mostrado antes sobre las metástasis pulmonares se han mejorado por lo espectacular pasando ya un 60% así de controles de media de pacientes afectos que sobreviven a la existencia de enfermedad metastásica cosa que inicialmente en los años finales de los 80 eran pacientes que si el diagnóstico tenía metástasis pulmonares no superar el 20% de supervivencia a largo plazo metástasis óseas que son de aparición tardía o muy temprana los metacrónicos muy raro pero alguno también hemos conseguido salir adelante siendo muy agresivos en los abordajes terapéuticos finalmente hemos colaborado debido a que al prolongarse la supervivencia en la biología se está reescribiendo la biología la historia natural de la enfermedad al someter los pacientes a tratamientos hemos colaborado con un estudio multinacional sobre nuevos factores pronósticos que se publicó ya hace cinco años en el European Union of Cancer y también se está estudiando el porqué unos pacientes van bien con un medicamento y otros no en base a los polimorfismos de metabolismo de los medicamentos tanto del metodersate que como sabéis es muy complejo su metabolismo como de otros medicamentos saldrá más adelante como del cesplatino o cesplatino se puede estudiar otro es decir estudiar las enzimas que regulan los mecanismos de reparación del DNA como variaciones en esas enzimas naturales se hace que las respuestas a los medicamentos puedan ser distintos y orientarnos sobre cómo tendríamos que tratar mejor los pacientes también hemos trabajado quizá haya que trabajar un poco más en el aspecto de la quimioterapia interterial es cierto que existen estudios realizados fundamentalmente por los grupos alemanes que no le veían ventaja somos de la teoría de que con la interterial se incrementa se facilita la acción del cirujano le permite moverse mucho mejor en el acto quirúrgico delimita la enfermedad consigue altos niveles de necrosis evita las recidivas locales pero también es verdad que hace falta tener una persona un radiólogo intervencionista muy especial porque esto no son técnicas que que todo el mundo las hace igual hay que ser muy habilidos para hacerlo bien en ese sentido hemos tenido mucha suerte tener al doctor Bilbao tiene varias publicaciones súper interesantes sobre la forma de hacerlo y también hemos estudiado a lo largo de estos años otro tipo de efectos secundarios no tan descrito está muy descrito al ser niños lo que tratamos muy descrita la acción de la radioterapia sobre la hormona de crecimiento hemos demostrado que también la quimioterapia es capaz de inhibir la hormona de crecimiento que hay que tenerlo en cuenta y que hay que suplementar a veces a los pacientes con hormona de crecimiento que se altera la densidad mineral ósea que también se favorece posteriormente fracturas y complicaciones también es algo importante la mineralización con grados de calcificación muy importantes de osteopenias cuidar a los pacientes durante el tratamiento de su nutrición hemos hecho varios estudios con acetato de megestrol las anemias inducidas por los tratamientos con elitropoietina aunque esto ahora está un poco controvertido a raíz del último trabajo que salió en el New England en pacientes afectos de carcinomas parece que favorecía las recidivas no tuvimos hemos tenido la suerte de no encontrar ese efecto secundario bueno distintos otros aspectos hay bastante trabajo en aquí en en el ámbito de la universidad con el metotresate por el gran interés que que tomaron el departamento de farmacocinética sobre la forma óptima de utilizarlo tener en cuenta que empezamos a utilizar las altas dosis de metotresate cuando había muy poca experiencia y hemos conseguido prácticamente utilizarlo con poquísimos efectos secundarios con poquísima toxicidad gracias a que se lleva un programa de de seguimiento una vez que se pone el medicamento nos alertan con mucha rapidez la eliminación está siendo la adecuada y ahora es rarísimo encontrar una toxicidad o intoxicación por metotresate el hecho de que en el programa de tratamiento hayamos disminuido la doble dosis de altas dosis de metotresate no solo dosis precisamente porque en fases muy iniciales ya nos dimos cuenta de que las combinaciones con platino dificultaban la eliminación del medicamento sin embargo no se ha trasladado en una repercusión de menor grado de control de enfermedad y bueno estos son trabajos relacionados con metotresate e interferencias y esto es lo que os decía de estudios comparativos sobre polimorfismos de enzimas que actúan sobre la reparación del DNA se han hecho un par de estudios bastante extensos y se han publicado muy bien pero todavía es una fase de aplicación de las fármacos dinámica y fármacos cinética a la aplicación que todavía no tiene una traducción en cuanto a modificación del medicamento bueno son trabajos generales sobre tanto las conservaciones de extremidades sin el índice de recidibilidad local es muy baja y el índice de funcionalidad es muy alto estábamos satisfechos y luego ya como últimas modalidades terapéuticas durante una temporada estuvimos trabajando con la radioterapia intraoperatoria encabezada por el doctor Felipe Calvo y en la actualidad lo que estamos trabajando es digamos es como una pequeña modificación de la intraoperatoria que es la braquiterapia es la nueva modalidad que tenemos a los radioterapeutas estamos muy contentos porque ha disminuido de forma espectacular la toxicidad evitamos técnicas de radiación externa en nuestro sarcoma como sabéis no es la entidad de los sarcomas que más lo necesita la radioterapia pero si en el resto de los sarcomas y nos está funcionando francamente bien son tratamientos que se hacen muy rápidos la toxicidad es muy baja y ya finalmente voy a pasar la palabra a la doctora Patiño que os va a exponer muy brevemente los tres grandes proyectos de futuro que tenemos para intentar dar ese asalto final a ese 20% de pacientes que se nos escapan a pesar de de los tratamientos que os hemos ido comentando ¿qué tal? pues yo les voy a contar el doctor si resuma que ya ha dado una pasada sobre lo que ha sido la investigación de nuestra unidad de investigación básica de la que yo me encargo más o menos desde 1995 entonces por decirlo de alguna manera hemos pasado unos 10 años del 95 al 2005 pasamos de pescar genes con caña a pescarlos con red y eso supuso una ventaja brutal que significaba que por cada ensayo no tenías un error porque como el ensayo directamente iba a ver el estudio del genoma completo como ha dicho el doctor Sierra nos hemos encontrado pues con muchísimos éxitos genéticos hemos sido capaces de desentrañar las vías en cuya base está la carcinogénesis del osteoblasto la respuesta a la quimioterapia convencional el hecho de que unos pacientes hagan quimiorresistencias inexplicadas el hecho de que unos pacientes sean metastásicos y otros no lo sean nunca ese tipo de cosas las conocemos mucho mejor en la actualidad gracias a los estudios genéticos y hemos sido capaces de desentrañar gran parte del desconocimiento de esta enfermedad tan heterogénea eso nos ha llevado en los últimos años a una situación de absoluta excelencia en la investigación en este tipo de tumores en nuestro centro y yo les voy a presentar de una manera absolutamente breve en cuatro diapositivas tres proyectos que tenemos abiertos que no son otra cosa que los proyectos que para nosotros son más importantes en este momento de las líneas de colaboración que tenemos abiertas y dos de ellos están formulados o lo van a estar inmediatamente en forma de ensayos clínicos en los que invitamos a todo el mundo a reclutar pacientes el primero como ven ahí es un uso de células dendríticas para tratar tumores avanzados de niños o adolescentes o individuos jóvenes con sarcomas y tumores sólidos en general está siendo en este momento regulado como ensayo clínico esto se basa en que hace muchísimo tiempo que sabemos que las células dendríticas son un tipo de células del sistema inmune que son las directoras de la orquesta de la respuesta inmune lo que nosotros estamos intentando es tanto en los tejidos periféricos como en los órganos linfoides secundarios que es en donde actúan las células dendríticas regulando la respuesta inmune hacia aquellas cosas que no son propias de nuestro organismo nosotros estamos intentando que ese efecto hacia la cosa extraña sea que el propio dueño del tumor el propio paciente reconozca su tumor como un extraño desencadene una respuesta inmune y se deshaga de él para ello lo que estamos haciendo es básicamente hoy mismo vengo a dar esta sesión de vacunar a nuestro segundo paciente que ha sido aunque no tenemos en ensayo ya estamos utilizando mediante uso compasivo esta técnica venimos de vacunar ahora mismo a nuestro segundo paciente básicamente si ustedes ven a ese hombrecillo de ahí en la parte 1 que pone biopsia tumoral lo que hacemos es bajar a quirófano bien con el doctor sanjuliano bien con el cirujano torácico y obtenemos un trocito de muestra tumoral de esa muestra si siguen la flecha lo que hacemos es básicamente pasarla por una trituradora y obtener un lisado de células que son todas tumorales y en las que se están exponiendo al exterior tanto los antígenos internos como los externos de la célula que hacen a esa célula ser una célula diferente de la célula normal del paciente y es hacia lo que queremos desencadenar la respuesta inmune en el punto 2 como ven cuando ya el paciente está recuperado de la cirugía le hacemos una leucoaféresis por dos vías por una vía le sacamos la sangre toda esa sangre va pasando por un filtro que retiene aquellas células que luego van a ser susceptibles de ser desarrolladas en el laboratorio en nuestro laboratorio GMP de calidad de producción para producción humana esas células se les somete a diferentes estímulos y finalmente se les expone son células que nunca han visto antígenos y los primeros antígenos que ven son precisamente los antígenos tumorales de manera que esas células se superespecializan en ver antígenos tumorales las podemos expandir in vitro de manera que obtenemos cientos de miles de células obtenemos una medida de 700 millones de células dendríticas inmaduras que se congelan en monodosis y se le van administrando al paciente de acuerdo con una pauta que está relacionada con su enfermedad tumoral de base lo agresiva que era su enfermedad la edad del paciente y otras cosas como les digo tenemos vacunados en este momento dos pacientes un osteosarcoma de tibia proximal que había recaído un pulmón con una meta gigantesca que fue tratado con bastante éxito y creyendo que tenía ya una enfermedad o inexistente o mínima hemos procedido a vacunarle y otro paciente que es un paciente joven de 16 años que ha tenido un osteosarcoma con muchísimas complicaciones hizo una tuberculosis bueno muchísimas complicaciones que ha sido operado hasta en 5 veces del pulmón y para darle un poco más de apoyo pues le estamos vacunando y esperamos tener muchísimo éxito y el inicio de un ensayo otra segunda cosa que vamos a lanzar como un ensayo la podemos lanzar gracias a la colaboración de la autora Marta Alonso que es una persona que se ha formado en el grupo de neurooncología de MD Anderson en la Universidad de Texas trabajando con Juan Fuello y con Candelaria Gómez Manzano con quien seguimos colaborando en la actualidad estas personas desarrollaron en su momento unos adenovirus que son similares a los de adenovirus por el que sufrimos las infecciones banales por adenovirus y ellos consiguieron hacer una modificación o dos exactamente de manera que como ven en la vía de arriba cuando una célula normal que tiene los mecanismos normales es infectada por un adenovirus pues se producen unas cuantas partículas virales pero la célula se cura de su infección y aquí pasa y después gloria ¿qué pasa? que en la célula tumoral lo que ocurre es que después de la infección la proteína tumoral diversos grupos de proteínas tumorales en las que no hace falta entrar son capaces de potenciar la replicación viral de manera que las propias células se convierten en fábricas productoras de virus que son capaces de infectar a las células de al lado consiguiendo así un gran efecto expansivo hemos utilizado dos de estos adenovirus hemos trabajado con delta 24 RGD y con un adenovirus que se llama ICOVID-17K y estos adenovirus lo que hemos conseguido ha sido demostrar hemos hecho muchísimo trabajo in vitro en el laboratorio demostrando que estos adenovirus son capaces de infectar nuestras células de osteosarcoma son capaces de una vez que están dentro producir viriones eliminando las células tumorales y ahora ya estamos en un momento de preclínico absolutamente en que ya hemos acabado los experimentos animales en los que hemos tratado tenemos ratones que son atímicos desnudos como ven en la parte superior los pasamos por PET y vemos que en aquellos pacientes en que con líneas tumorales hemos desarrollado tumores hay un gran crecimiento tumoral que incluso invade y atraviesa el periósteo de la tibia del animal en el segundo caso no sé si se ve muy bien por las limitaciones de la imagen pero son la misma el mismo grupo de animales pero habiendo sido tratado con nuestro adenovirus en que se ve en la gráfica que existe una reducción muy significativamente de los tumores y esa reducción es incluso superior a lo que utilizamos como nuestro modelo estándar de tratamiento que es la utilización de cisplatina es decir el cisplatino cura pero el virus cura más o en nuestras manos cura mejor en el modelo animal es por eso que lo queremos llevar a modelo humano a ensayo clínico y por último una cosilla que nos tiene muy ilusionados en las que tampoco me voy a meter mucho en la intimidad del proyecto porque por su propia complejidad está siendo desarrollado con ingenieros aparte con nuestro grupo nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo de nanotecnología fantástico en nuestra universidad dirigido por la doctora María Blanco que es una colaboradora habitual de nuestra investigación con la doctora María Blanco tenemos un doctorando en común que está desarrollando eso que está señalado en el medio de las diapositivas esas nanopartículas sólidas lipídicas esas nanopartículas son una especie de transportadores lipídicos que son capaces de encapsular quimioterapia y llevarla bien por vía oral o bien por vía andavenosa con poquísima toxicidad ustedes saben que muchísimas veces una de las limitaciones principales de tratar a los niños es que de hecho les ponemos unas dosis tan altas por ejemplo de metotrexato a 16-12 gramos metro cuadrado que luego hay que rescatarles porque si no el paciente fallecería de otra manera pues nosotros estamos intentando redosificar la quimioterapia que damos a nuestros pacientes porque la estamos incorporando dentro de nanopartículas que pueden ser soltadas por el organismo del paciente prácticamente sin ninguna toxicidad y con una liberación muchísimo más controlada y esto es en resumen en lo que estamos metidos en la actualidad y en lo que les invitamos cordialmente a participar cuando tenía 12 años me diagnosticaron un ososarcoma que es un tipo de cáncer de hueso que es muy agresivo o sea es una enfermedad grave pero bueno no sabía muy bien lo que era lo único que veía era que de momento me estaba limitando mucho o sea me estaba cambiando la vida porque no podía seguir haciendo lo que más me gustaba que era jugar al básquet me asusté me asusté porque es algo que nunca te imaginas con 12 años pues tienes un futuro por delante y no sé o sea pensar en que me pueden cortar la pierna que me puedo morir en cualquier momento pues te asusta mucho a través de unos amigos de mi padre tuvimos referencias de la clínica y empezamos a establecer contacto ya con ellos entonces enseguida el doctor San Julián nos dijo que aquí me podían tratar y las esperanzas que me daban eran totalmente diferentes o sea me podían operar manteniéndome la pierna no era necesaria la amputación es un momento difícil porque porque te cuesta confiar entonces en el momento en que yo conocí al doctor San Julián y al doctor Sierra empecé a creer que de verdad era posible curarme aquí y tener una vida totalmente normal como ellos me decían y me di cuenta que quería estudiar medicina que podía devolverle a la sociedad lo que me habían dado a mí que era poder curar a la gente devolverles la posibilidad de una vida normal y me di cuenta que quería estudiarlo en una clínica porque aquí había algo más era ese lado humano de la medicina que fue lo que a mí me hizo confiar otra vez es un poco extraño porque cuando vine a estudiar medicina me encontré con el doctor San Julián que es el que me operó entonces él me invitó a hacer prácticas con él he estado con él en quirófano alguna vez y es una sensación extraña haber estado primero en la mesa de quirófano saber que fue él quien me operó y ahora estar ayudándole a él a operar cuando has sido paciente aprendes a ver a los pacientes no a los casos porque es el problema que tenemos la mayoría de los médicos a los que nos dedicamos a esto que ves un caso ves un tipo de cirugía pero no te paras pero no te paras a pensar en que ese caso es un paciente que tiene una historia a mí la clínica me ha regalado la posibilidad de tener un futuro normal yo tengo como un doble regalo porque además de la posibilidad del futuro totalmente normal que me ha dado me ha dado descubrir mi vocación de médico Bueno, pues muchas gracias por la atención que la haya sido capaz de aguantar tiene mucho mérito muchas gracias a mis compañeros que me han tenido ocasión de compartir con ellos esta videoconferencia y estamos totalmente abiertos o sea, hay que preguntar algún aspecto concreto del tipo que sea si me gustaría resaltar y no es tanto una pregunta sino un comentario que me gustaría que hiciese o recalcar creo que es fundamental en este programa que el equipo tiene que estar tiene que trabajar junto como si fuese una sola persona o sea, esto no puedes ahora me opero ahora me me pongo un tratamiento ahora me radio ahora voy aquí ahora voy allí porque no es esto es como lo de las recetas de cocina que tantas veces comentamos los libros de recetas de cocina están llenos de recetas de cómo se hace un buen soufflé pero luego el soufflé no sube y dices ¿por qué no sube el soufflé? pues porque hay que saber hacerlo pues el tratamiento de los sarcomas la clave no es tanto un medicamento concreto que a veces también si no lo tiene y es necesario sino la colaboración entre los distintos componentes del equipo es fundamental el crear equipos de trabajo y no solo ya equipos que contemplen intrahospitalarios sino mantener una buena relación con compañeros de la especialidad general estar muy abiertos es por eso que estaremos súper interesados en colaborar con con ese mundo tan común para nosotros como es todo el mundo centro americano o países de Sudamérica que tenemos tan buenos amigos que incluso hemos tenido la suerte de trabajar con ellos aquí en España bastantes de ellos muchos años y bueno me gustaría que recalcarse Miquel un poco este aspecto de lo importante que es trabajar juntos porque es la única forma de que salgan bien los casos por los casos cuando los veis ahora con el vídeo y tal realmente son difíciles y los problemas suelen surgir en el momento que menos lo espera uno y las pruebas para hacer una buena genética para que salgan bien hay que coger las muestras el momento que ahora no vengas a por la muestra pues ahora es cuando hace falta la muestra hay que tener muy buena voluntad eso es fundamental no sé qué bueno eso está muy claro si esto lo hemos comentado antes un francotirador no es capaz de curar un caso de estos hace falta un equipo multidisciplinar de cirujanos oncólogos patólogos radiólogos oncólogos radioterapicos etc y que estén todos unidos que vayamos todos a una como como fuente ovejuna porque es la única manera luego tampoco es una cuestión de meter a todo el mundo en el mismo saco y hacer lo mismo con todos porque cada caso es distinto entonces hay que siempre hablarlo mucho comentarlo entre nosotros y estamos pues todo el día así estamos pendientes de que haya alguna pregunta igual doctor Sanjulian nos podía explicar un poco más en detalle cómo fue el caso del vídeo que hemos visto el caso de Verónica sí bueno el caso de Verónica es un caso muy bonito pero no es un caso único a lo largo de estos años lógicamente hemos tratado muchos cientos de sarcomas infantiles y esos niños pues después han hecho la primera comunión después han acabado el colegio después han empezado la carrera después han casado han tenido hijos luego vienen a la consulta del doctor Sierra que es pediatra vienen con los hijos y parece que el paciente es el hijo en vez del padre o la madre pero entonces hay unos cuantos que luego se han dedicado se han querido dedicar a tareas profesionales en relación con la enfermedad que pasaron pues tenemos unos cuantos varios colegas ahora que son traumatólogos cirujanos ortopedas hay otra que trabaja con la doctora Patiño en investigación otros que se dedican a radioterapia etcétera Verónica pues era una chica de 12 años que tenía un osteosarcoma en el fémur distal empezó tratamientos en su país de origen pero no no estaba respondiendo bien al tratamiento el tumor seguía creciendo y le habían planificado ya la amputación de la pierna entonces consultó por internet y vino aquí a Pamplona le tratamos empezó la quimioterapia intraarterial el tumor respondió bastante bien le operamos y después una vez curada de su enfermedad se volvió a Ecuador y al cabo de los años quiso hacer medicina y quiso hacer medicina en Pamplona que es en donde le habíamos tratado ha hecho la carrera de medicina acabó la carrera ha hecho el MIR ahora y ha hecho la solicitud para hacer cirugía ortopédica con nosotros en la clínica y va a empezar este año de reuniones que viene que la vamos a coger que viene que esa es la gran noticia y por terminada la sesión muchas gracias y hasta siempre listo